¡Suscríbete! ¡Lámonos la guitarra! ¡Also! ¡Piñata! ¡Dale! ¡Es un 6! ¡El ceviche, el ceviche! ¡La guitarra! ¡Dale! ¡Lámonos la guitarra! ¡Dale, la guitarra! ¡Dale, dale! ¡Dale, Andrea! ¡Descargamos! ¡Dale! ¡La piñata! ¡Eh! ¡Loco! ¡Ay! ¡Esta es piñata, tío! ¡Acaparada! ¡Ajá, ajá! ¡Aquí tengo la mano para estar tú, para irme de aquí! Y estos se dicen llamar presos políticos. ¡Qué vergüenza, ¿no? Y ellos se dicen llamar presos políticos. ¡Qué vergüenza! ¿Dale, donde va yo? ¿Ah? ¡Vertucci que le voy a dar una olla de sopa! ¡Que están flaquitos! ¡No! ¡Ustedes los ven! ¡No! ¡Tenemos 20 años que no los visitamos! ¡No! ¡No! ¡No!